La niña que no podía sentarse. En tiempos yaídos, vivía una pequeña de siete años. Gillian, cuya inquietud rebasaba los límites de los pupitres escolares, se hallaba incapaz de anclarse en su asiento, pues sus pensamientos, libres y errantes, la empujaban a levantarse una y otra vez, desoyendo las lecciones que se impartían ante sus ojos. La preocupación de los profesores por esta conducta se manifestaba en castigos y regaños, en un vano intento por premiar esos raros momentos de aparente atención. No obstante, la pequeña Gillian permanecía ajena a la posibilidad de permanecer quieta, sumida en un mundo que solo ella parecía habitar. Al volver a su hogar, las cosas no eran diferentes. Su madre, replicando el descontento escolar, también la castigaba. La situación escolar de Gillian no era más que un reflejo de su lucha interna, marcada por malas notas y sanciones tanto en la escuela como en casa. Llegó un día en que la madre de Gillian, portadora de un pesar anticipado, fue convocada a la escuela. Con un gesto que denotaba resignación, tomó de la mano a su hija y se dirigió hacia la sala de entrevistas, dejando a Gillian en la antesala escolar. Dentro, un coro de voces adultas no tardó en hablar de trastornos y enfermedades, sugiriendo que la pequeña podría estar batallando contra una hiperactividad que quizás exigiera medicación. En aquel instante de diagnósticos apresurados, hizo acto de presencia a un profesor de avanzada edad, conocedor de la esencia que Gillian llevaba dentro. Solicitó a los presentes, incluida la madre, seguirlo a un espacio adyacente, donde Gillian seguía siendo visible. Antes de partir, aseguró a la niña que regresarían pronto, no sin antes dejarla en compañía de una vieja radio que pronto inundó el aire con su música. La ausencia de miradas sobre ella pareció liberar a Gillian, quien, impulsada por la melodía, comenzó a danzar, trazando en el aire las líneas invisibles de su imaginación. Desde su observatorio, el profesor, con una sonrisa que delataba su entendimiento, observó cómo la incredulidad se dibujaba en los rostros de sus colegas y la madre. «¡Gillian no sufre una enfermedad alguna!» Declaró con la sabiduría que otorgan los años. «¡Gillian es una bailarina!» Luego, instó a la madre a inscribir a Gillian en clases de danza y sugirió a sus colegas permitirle bailar de cuando en cuando. Al asistir a su primera clase, Gillian descubrió un mundo donde la inquietud era la norma, no la excepción. «¡Todos son como yo! ¡Aquí nadie puede quedarse sentado!» exclamó al volver a casa, iluminada por la revelación de haber encontrado su verdadero lugar en el mundo. Los años pasaron y, aquella niña, que alguna vez fue incapaz de confinarse a un asiento, trazó su destino en el firmamento de la danza. Gillian Lean Tras una distinguida carrera como bailarina y luego como fundadora de su propia academia, se consagró en la historia como coreógrafa del célebre musical Cats, recibiendo reconocimientos a nivel mundial por su contribución al arte. Su historia es un canto a la esperanza, un mensaje de que cada ser humano alberga en su interior un don único, que espera ser descubierto por aquellos que, en lugar de mirar con ojos de juicio, eligen ver con el corazón. Que la historia de Gillian sirva de faro para aquellos niños diferentes, para que encuentren en su camino adultos dispuestos a reconocerlos por lo que son, más allá de lo que aparentemente les falta. Celebremos las diferencias, esas que tejen la verdadera belleza de este mundo. Primera de Corintios 12, 7 Y a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Primera de Pedro 4, 10 Servid unos a otros, cada uno según el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Soy de Dios. Amén. 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 Amén.